¡Hola, hola! Os traigo una nueva manualidad. Os voy a enseñar cómo hacer un marco para fotos para el día del padre. ¡Hola, Violeta! Los materiales que vamos a utilizar son cartón, goma eva, pintura y silicona. Pues vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer son cuatro tiras de cartón, de la medida que queráis. Es lo bueno de hacerlo nosotros, que lo podemos hacer a nuestro gusto. Yo lo he hecho así de grande. Vosotros lo podéis hacer más chico, más grande, como veáis. Una vez que ya tengamos las cuatro, lo que vamos a hacer es pegarlas y así quedan completamente unidas. Las vamos a pegar por los lados. ¿Qué quieres tú, bichejo? ¿Quieres esto? ¿Quieres esto? No. Sí. Así que voy a pegarlo y ahora vuelvo. Pues ya lo he pegado y ahora lo que vamos a hacer, si a un caso se dobla por algún lado, ¿vale? A mí se me dobla por aquí, no se me queda muy fuerte, muy resistente. Lo que vamos a hacer es pegarle unos cartones así por detrás, le echamos silicona y pegamos. Así hace que se quede mucho más fuerte. Así que voy a ello. Pues ya los he pegado, mirad, y así se queda mucho más fuerte y resistente. Os voy a decir las medidas por si vosotros lo queréis hacer igual que el mío. Las de los lados son de 15 de ancho por 69 de alto. Y las de arriba son de 90 de largo por 15 de ancho. Entonces hacemos dos y dos. Pues ahora lo que vamos a hacer es pintar nuestro marco. Así que voy a ello. Pues ya lo he pintado y ahora voy a esperar a que se seque y si hace falta le doy otra mano. Y si no, pues lo dejamos así. Y ahora voy a coger la goma eva de color blanco y voy a hacer las letras. Voy a poner felicidades, papi, en grande. Así que voy a hacerlas y las voy a recortar. Si a un caso vosotros no sabéis cómo hacerlas, os podéis bajar una plantilla de internet. Pues ya tengo listas las letras, mirad. Y ahora lo que voy a hacer es hacer algo más para decorar. Pues algún bigote, corbata, podéis ir a hacer martillos, lo que queráis. Así que voy a hacerlo y ahora vuelvo. Pues aquí he hecho una tarta. Lo que he hecho es la primera base solo de color blanco. Luego he hecho una más grande. Que aquí abajo he recortado lo del medio para que resalte. Luego le he hecho circulitos, uno más grande y otro más chico. La de aquí del medio no la he recortado para que sea diferente. Y aquí le he hecho como si fuera azúcar de este fondant. Y que está cayendo, ¿vale? Uno más grande y otro más chico. Y luego aquí como si fueran fideos de chocolate de colores. Y en la de arriba, que la he hecho más pequeña, la he recortado también como la de abajo. Y entonces he hecho tiras que ahora pegaré. Y ahora por último lo que voy a hacer es hacerle las velas. Así que voy a ello. Pues ya le he hecho las velas, mira, le he hecho como una tira larga de color amarillo y luego la llama. Ahora lo que voy a hacer es pegar todas las piezas y ya tengo lista mi tarta. Pues he colocado las letras para así ahora pegarlas. La tarta la voy a poner aquí en esta esquinita. Y voy a hacer algo más para el otro lado. Pues mirad, ya le he hecho la corbata, se la he hecho en color blanco. Y le he puesto I love you, that. ¿Vale? Con el corazón en rojito y las letras en azul para que vaya a juego con el marco. Ahora lo voy a pegar y lo voy a poner también en el cuadro. Pues también le he hecho una corbata más chiquitita, el bigote. Y luego le he hecho como una nube y otra más pequeña en azul. Y ahí le he puesto el mejor papá del mundo. Y ahora lo que voy a hacer es pegar todas las piezas y ya así lo termino. Así que voy a ello. Pues ya le he pegado todas las cositas, mirad. Como veis ha sido súper fácil y queda muy chuli. Y es una manera de sorprender a vuestro papi. Pues espero que os haya gustado. Si es así no olvidéis dar a me gusta, comentar y compartir. Y suscribiros a mi canal. Así estaréis a la última de mis nuevas manualidades. Que son tan originales y creativas como esta. Un besito, que os vaya bien y hasta el próximo vídeo. Chao, hasta pronto. Bye, bye. Chau. Gracias por ver el video